Voy a contarles así la historia de dos hermanos que eran en la grey. Uno era justo y temeroso, el otro malo y criminal. Un día fueron los dos al campo, pero qué triste lo que pasó. El asesino mató a su hermano, pero al momento él se fugó. Depresto escucha una voz del cielo. Caín, ¿a dónde está tu hermano? A ver. Caín responde con voz serena, ¿acaso soy guardador de él? Jehová le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué has matado a tu hermano? A ver. Como castigo será cerrante al extranjero con maldición. Aquí termina esta alabanza. Tengan presente lo que pasó. Esta historia está en la Biblia, Génesis 4 al 16.